Que se lleve el río Que se lleve el frío El calor que me dabas Siempre fue algo mío Porque mucho te amaba Que se lo lleve el río Lo que nunca fue mío Que se lo lleve el viento Lo que yo siento Que se nos lleve el frío Todos los pensamientos Y se ilumina el corazón Que se lleve el tiempo Todos los recuerdos Y que quedan el alma Lo aprendido Lo bueno Que se quemen al fuego Los malos momentos Que se prenda mi vida Y renazca la nueva Y que la lluvia nos limpie Y que el sol nos seque Que la tierra nos sane Y el calor regrese Que se lo lleve el río Lo que nunca fue mío Que se lo lleve el viento Lo que yo siento Lo que yo siento Que se lo lleve el frío Todos los pensamientos Y se alivie el corazón Y se alivie el corazón Y se alivie el corazón Ser catastrophic